Hola, yo soy Damara. Hola, yo soy Luz. Y vamos a cantar la canción de Hash de Te Dejo Libertad. Y me da igual. Cada vez hay más temores. Crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Presente que me está matando. Me sentí a la mitad. Me he cansado de intentarlo y no lograré que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo a libertad. No te odio, no hay rencores. Simplemente el corazón ya no está. Tu corazón ya no está. Se han perdido los amores y a tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Es sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograré que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo. No me he cansado de intentar y no lograré que te vuelva a enamorar. No me he cansado de intentar y no lograré que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.